Estaremos en un juego de terror Usted se esconde y nosotras van a dejarlo Oye, y nuestra... Ah, no, no, tenemos linterna ¿Nuestra linterna? Ok, ya Ya, ya, ya Una, dos, tres Qué miedo Si salgo me voy a morir de la tristeza Y tú, Julieta, ¿qué vas a hacer? No, 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 me va a asustar Te va a asustar, Julieta, te lo vas a asustar Ay, pero está armando Seguro está por aquí Está por ahí, qué tonta eres Que está por ahí ¿Por qué me estás desvaneciendo? ¡Hola, mundo, 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 mundo! ¡Hola, qué tonto! ¡Baja, ya! Bueno, ya ¡Pregnan esa luz que me está... Espero que les haya gustado el video Y al final me maté A ustedes les va a gustar ¡Que muera del miedo!